La nueva portada de la revista Times tendrá como protagonista al presidente Trump y el caos que lo rodea en sus primeros días de su mandato. Eso es lo que dice la publicación. La imagen muestra a un Trump despeinado con lluvia cayendo en la oficina oval y los papeles volando. El artista dice que le pidieron representar al presidente en medio de una tormenta y que esa fue la imagen que apareció en su cabeza. Yo nunca le he llevado dos pones a una mujer. ¡Suscríbete!